Y justo el mismo día que comienza la Liga de Campeones de Europa, la nueva versión con muchos partidos, se ha quejado Rodri, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. El español, jugador del Manchester City, se queja en nombre del futbolista. Y se refiere a la gran cantidad de partidos de fútbol que tiene que jugar cada año un futbolista de alta competencia. Incluso, diciendo algo contente, que de seguir esto así, tendremos que ir a huelga. Se refiere a que se unan los futbolistas. Y ese sindicato o asociación de futbolistas profesionales, pues en algún momento tendrá que tomar una decisión. Permítame si no soy tan optimista con este tema. Pero es que, a decir verdad, el futbolista, cuando llega a los grandes equipos, llámese Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Bayern Múnich, o el que usted quiera, simplemente está aceptando un contrato multimillonario. Y algunos dirían que es casi como venderle el alma al diablo. El futbolista tiene que soportar una carga de tantos partidos para generar el dinero que genera, el dinero que cobra. Ahora, si a eso le añadimos el calendario y los compromisos de un club, como por ejemplo, no solamente los partidos que tenga que jugar a lo largo de una temporada regular en su torneo de liga, sino partidos de competiciones europeas, como la Liga de Campeones de Europa, o si le toca jugar la Europa League. Si a eso le ponemos las, a veces, inútiles pretemporadas cuando llevan a un equipo a jugar de gira por el Medio Oriente, donde hay partidos, como llaman en México, moleros, partidos poco atractivos, y muy poco tiempo de trabajo, de entrenamiento y de preparación para una nueva temporada. Los equipos, cada vez más, por generar dinero, aceptan ir a jugar esta pretemporada, sea en Asia o sea en los Estados Unidos. Y, la verdad, son muy largos, pocos días de trabajo, y más que todo son concentraciones en un tour que les permite generar muchísimo dinero a los equipos. Y es para cuando llegue el arranque de la temporada que prácticamente las primeras 4 o 5 fechas del campeonato local se les va preparándose y adaptándose para estar en las mejores condiciones para afrontar un campeonato. Ahora, a eso hay que sumarle el calendario de la FIFA a nivel de selecciones. Por ejemplo, ahora mismo, este mismo año, hemos sufrido las de septiembre y después vendrán las dos jornadas más de octubre, donde, por ejemplo, en Sudamérica, los futbolistas en su mayoría juegan en Europa, los que están en las selecciones importantes. Si hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, después hay otras selecciones como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, que no tienen tantos jugadores en Europa, pero que igualmente están atravesando un calendario que es complicadísimo. El futbolista vive en un constante desgaste y lejos de proteger al que realmente es el que sostiene este deporte y este gran negocio que es el jugador, pues simplemente se le carga más trabajo. Cada vez la mochila tiene más peso en la espalda del jugador. Claro, cada vez gana más dinero también. Cada vez que generan más riqueza es mucho más el dinero que va a ingresar en la cuenta de banco del futbolista. Eso es una realidad. Ahora, ¿el futbolista podría llegar a irse a una huelga? Pues me parece a mí razonable. Parece razonable que el futbolista llegue a una huelga para tratar de negociar la reducción de cantidad de partidos. ¿Qué lo veo viable que suceda o lo veo probable que ocurra en realidad? No. No lo veo como algo que vaya a ocurrir. Porque la verdad, el futbolista hace muchas de estas condiciones cuando firma un contrato. Cuando a un futbolista le ponen en la mesa 10 millones de euros anuales, difícilmente se va a preocuparse si va a tener que hacer pretemporada o no. Los acepta y va a jugar hacia adelante. Y ya después, con el transcurso del tiempo te das cuenta que le has vendido el alma al diablo. Que el equipo te dura de partidos, que te lleva un desgaste tremendo, pero que además la FIFA con aquellas fechas interminables te complica más aún los días de descanso. Cada ciclo en el cual hay Copa del Mundo, en el cual hay Copa América o Euro o Copa Oro para los de CONCACAF, pues significa que ese año el futbolista casi no va a tener vacaciones si es un jugador internacional con su selección. Entonces, todavía se reduce aún más el tiempo de descanso del jugador. Y eso que el futbolista moderno hoy en día tiene la oportunidad de trabajar de una manera diferente a lo que ocurría en el pasado y un jugador puede prolongar su carrera porque se trabaja con nutricionistas, con preparadores físicos, con una serie de profesionales alrededor del cuidado del jugador para procurar prolongarle su carrera. La verdad, veo muy poco viable que esto suceda. Los equipos siempre se van a quejar cuando el jugador se va con la selección, pero los equipos no se quejan del calendario que ellos mismos le imponen al futbolista. Repito, en los años 80, 70, 90, un jugador podía estar entre 35 y 40 partidos en el año. Hoy esa cifra en algunos casos, los más conservadores, un futbolista puede tener cerca de 70 a 80 partidos en el año y hay algunos que juegan más todavía. Entonces, ojalá el futbolista pueda unirse, pueda agremiarse y pueda tener una sola voz y pueda parar un poco esta locura. El fanático bien, el fanático mientras más partidos de fútbol le pongan por delante, los va a seguir disfrutando. Pero al final, se terminan olvidando, todos, dueños de equipos, fanáticos y hasta los medios de comunicación, que el futbolista es humano, que necesita descansar. Necesita salirse un ratito de la cancha. Duélale al que le duela.